¡Gracias, Santi, Batman! ¡Estás muy gracioso con mi pacotilla, eh! Pero tengo muchas más sorpresas para ustedes. ¡Corach! ¿Johan? ¿Dónde está? ¡Santos batigabinete, Batman! ¡A esos muchachos! ¡Santos batigabinete, chichones! ¡Santos batigabinete, carajo! ¡Multi, mi tierra! ¡Animal! Vamos a ordenarnos. Se va a hacer una conferencia de prensa. Tome el asiento, por favor. Tome el asiento, doctor. Tome el asiento, eh, señores. Se ordenan y vamos a ver quién pregunta ahora, eh. ¡Pare, pare! Y los señores de A1, usted, usted. Ministro, ¿cómo ve la detención del escribano Gómez? Arrancamos muy mal la conferencia de prensa. Usted me está preguntando cosas que a mí no me corresponden contestar. Pero igual vamos a hacer una sesión diciéndole a usted que tiene que dirigirse donde corresponde. ¿A quién? Al doctor de la Rúa, que es el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. O a algún jefe del Partido Radical, eh. A mí no, querido. ¿Quién más? Ministro, ministro. Sí, usted. Una pregunta, ministro. ¿Cómo cree que se definirán las internas del Partido Justicialista? Las internas no sé. Yo lo que creo que seguimos muy mal con las preguntas. Otro desubicado más. Dijo, ¿por qué no se ubican, querido? Está preguntando mal. Yo no sé qué corresponde para contestar eso. Tiene que ver o a Palito Ortega, o en su defecto al doctor Dualde, o a alguien de la jefatura del Partido Justicialista, eh. Por favor, ubíquese. ¿Qué más? Ministro, ministro. Usted, sí. Muchas gracias, señor ministro. Yo quería saber, ¿qué nos puede decir del nuevo peinado de Martín Palermo en Nueve de Boca? Esta es la pregunta que está esperando el gobierno. Aprendan ustedes, copien de ella. Muchas gracias por la pregunta. Es un gusto contestarle porque el Ejecutivo cree que el nuevo look de Palermo obedece no solo a cuestiones fashion, sino que además facilita el impacto correcto en la cabeza del delantero, mejorando la performance para anotar, eh. Por eso es la estrella del campeonato y el goleador del campeonato, no olvidemos, eh. Las felicito. Los segundos, los minutos, las horas, todo contado. Pero a los días no, nadie le habló. Es más, te digo una cosa. Cuando me enteré de eso de los rumores, me fui hasta la oficina de Pintado y Davich y me hice una gran sorpresa. Te dijeron que no te vayas. No, 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 estaba festejando con champán y me invitaron a la copista. A mí me encanta, si me vio el frío me encanta. Eh, Ramón, Ramón, una pregunta. Eh, ¿qué hay de cierto con los rumores de que Gallego va a ser el nuevo técnico de River? Chao, hermanito. ¡Ramón! 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 ¿Qué joda esto? Ramón, 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 ¿te considerás dentro de la historia grande del fútbol argentino? Sí, sí, de alguna manera me siento que me dejaron afuera, ¿viste? Porque fíjate, el final del video match, cuentan, cuentan todo. Cuenta Ruggeri, cuenta Montragón, cuenta Beira... Y eso, Francescoli también. Chao, hermanito. ¡Eh, Ramón! ¡Pero Ramón! ¡Eh, Ramón! ¡Eh, Ramón! ¡Eh, Ramón! ¡Eh, Ramón! ¡Eh, Ramón! Gracias.